Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse. Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores. Al contrario, se les beneficie. Llamó la atención. Un párrafo, a ver si pones de favor lo del manifiesto del Consejo de Coordinación Empresarial. Fíjense lo que piden, de manera ambigua, simulando que están preocupados. ¿Pero quieren que se interprete la Constitución? Por lo anterior, el Consejo de Coordinación Empresarial y los organismos que lo integran, hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral, INE, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para realizar la asignación de los diputados plurinominales, fíjense lo descarado, mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución. ¿Cómo? Si así lo tienen que hacer, apegado a la Constitución. Pues no necesita interpretación. Hay toda una lanzada con esto en los medios. Están desnudándose por aquello de que el rey va desnudo. Esto ayuda también a entender por qué están promoviendo la huelga a los de arriba y ayuda a los trabajadores a darse cuenta. ¿Por qué tanto interés en que se mantenga el Poder Judicial sin modificación?